Música Música Se ha formado tremenda combinación Los cantantes de Cali nos hemos unido Acompañados de una gran agrupación A Soca Salsa le dimos por nombre a esta institución Que a quienes será nuestra inmensa propuesta Para que sepan que estamos vigentes, presentes y unidos Para decirme que aquí estamos Cantando para ustedes por nuestra cultura Poniendo el canto, nuestra patria y su bandera Con nuestra música Hoy somos veinte, mañana no sabemos No, no, no Quizás seamos un poco más Nadie lo sabe, tal vez un poco menos Pero seguimos adelante Cantando Salsa y haciendo arte Para llevar alegría y amor a quien lo necesita Somos la fuerza, la fuerza vital de un pueblo sano Y vamos por el mundo cantando Salsa para nuestros hermanos Y para nuestro pueblo Salsero hay que entender Aquí venimos a ponerle ambiente A Soca Salsa con sus títulos Les decimos presente Presente Una sopa salsa me inspiro yo En tu cajarte lleno cantando Salsa para un paladón Una sopa salsa me inspiro yo Para que goces Salsero Yo soy Carlitos Romero Una sopa salsa me inspiro yo Álvaro Granol es el romántico de la salsa Una sopa salsa me inspiro yo Échale semilla y ponle sabor Que chucho nadie a llenar Una sopa salsa me inspiro yo Cancia Elena te lo canta con sabor y con caché Una sopa salsa me inspiro yo Con ritmo y con sabrosura Álvaro el misil Una sopa salsa me inspiro yo Con ricura y con olores de canta Una sopa salsa me inspiro yo Y Henry Franco te encanta la salsa Que a ti te encanta Una sopa salsa me inspiro yo Una sopa salsa me inspiro yo Una sopa salsa me inspiro yo Caleño de pura cepa Carlos Guerrero soy yo La sopa salsa me inspiro yo Una sopa salsa me inspiro yo Soy yo y aquí vengo vacilando Dime tu nombre cantando Soy Carlombrito y goce mi gente Dime tu nombre cantando Lucho Puerto Rico el Pimpi de Cali soy yo Dime tu nombre cantando Escucha mi inspiración Mi nombre es Rey Cantero Dime tu nombre cantando Soy John Lozano el mimo del sabor chocuano Dime tu nombre cantando Alejandro Marulanda ese soy yo Dime tu nombre cantando En esta salsa latina El que te inspira es el que me viene Dime tu nombre cantando El que te inspira es el que me viene Dime tu nombre cantando Dime tu nombre cantando Dime tu nombre cantando Te canta Monchoc Santana Desde aquí de la Sultana Dime tu nombre cantando Cristian Fernandez canta aquí De Cali Colombia y es para ti ¡Azula Salsa! Dime tu nombre cantando 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 Dime tu nombre cantando